Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Oroja Chamorro. Somos Herramientas para Crecer, capítulo final, emisión número 169, y te presentamos el servicio de los universitarios a la comunidad. Una conversación desde la ciencia y la práctica profesional. Promovemos compromiso empresarial, oportunidades de crecimiento y acciones para construir el Paraguay que queremos para nosotros y las futuras generaciones. En esta ocasión, una invitada de lujo, la doctora Estela González de Rojas, porque celebramos 10 años de vida institucional de posgrado Universidad Columbia. Doctora Estela González de Rojas, muy buenas tardes, bienvenida a Herramientas para Crecer. Muy buenas tardes, apreciado Juan Carlos. Realmente es un lujo y un privilegio poder acompañarte hoy, y así como mencionabas en el cierre de tu programa, y bueno, celebrar contigo lo bueno y la trayectoria que has tenido en estos años también en este programa. Y hoy lo celebramos también con el hecho de que posgrado Columbia está cumpliendo sus 10 años de vida institucional como sede propia de posgrado. Así mismo, y en esta tarde maravillosa de martes, te cuento un poco más del perfil, del amplio perfil profesional de nuestra invitada, la doctora Estela González de Rojas. Ella es nuestra directora general de la sede de posgrados de la Universidad Columbia del Paraguay, Doctora en Management y Marketing, Máster en Administración de Empresas. Y te voy a iniciar este bloque de herramientas para crecer, haciendo un poco ese recuento de cómo fueron los inicios 10 años atrás de esta unidad académica a la que llamamos posgrado Universidad Columbia, doctora Estela. Bien, nosotros, de hecho la universidad tiene 77 años de vida institucional, pero a partir de diciembre del 2011 toma la aposta de decir vamos a crear una sede propia, vamos a orientarnos a lo que son los programas de posgrado bajo una dirección general. Entonces empezamos las primeras actividades y ya en abril, o sea de diciembre a abril, ya estábamos iniciando el MBA, que es un programa internacional de doble certificación, ya empezaban las alianzas, ya empezábamos a proyectarnos a nivel internacional, empezamos también con otro programa que es la maestría en ciencias de la educación y empezamos a vincularnos con todas esas universidades con quienes de alguna manera a nivel de grado veníamos trabajando. Tal es así que en noviembre del 2012 nos fuimos hasta la Universidad de Salamanca junto con nuestro rector y ya a finales de año firmamos un convenio. Al siguiente año, inicio, ya estábamos empezando un programa de doble titulación con la Universidad de Salamanca. O sea, realmente la agilidad en este trabajo hizo que cada vez más se acrecentaran las relaciones internacionales y que nuestros pares digan realmente esta universidad no solamente se queda en los papeles y en la firma de convenio. La firma de convenio es solamente un protocolo y una manera de respaldo, pero ya empezamos nosotros siempre en nuestras gestiones y es lo que nos lleva hoy a estar vinculados prácticamente a casi todas las universidades de todo el mundo. En el 2013 ya la Universidad de Salamanca recibe a un grupo de estudiantes del MBA en una semana internacional muy fructífera. Ese mismo grupo se dirige a la Universidad Autónoma de Lisboa, Portugal. Luego vamos a Italia, Bolonia, vamos a París, siempre trabajando en la formación y en el vínculo internacional tan importante para nuestros estudiantes. En el 2014, por dar una referencia, ya estábamos en Bogotá, Colombia, firmando un convenio con la Sergio Arboleda y a finales de ese año iniciando dos maestrías que lo llevamos en conjunto. La Universidad de El Salvador de Buenos Aires también desde nuestros inicios estuvo acompañando en distintos programas. Y el 2015 yo siempre marco como un hito importante porque empezamos con una especialización en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública, que es un programa subvencionado por el Banco de Desarrollo América Latina y titulado por la George Washington University. Y marco esto porque esto en años posteriores va a dar la posibilidad de la apertura de nuestra escuela de gobierno. Y realmente estamos muy orgullosos de todo ese proceso porque también empezamos en el 2015 a vincularnos mucho más con la sociedad y estar presente a través de nuestro programa SOS Colombia Solidaria. En el 2016, por marcar un hito, arrancamos en marzo con la maestría en asuntos públicos y gobernabilidad. Ya prontamente este programa se convierte en un programa internacional vinculado con la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Finales de ese año fuimos hasta esa universidad, se firmó convenio. Y en el 2017 ya llevamos a nuestros primeros estudiantes para cursar una especialización en gestión de gobierno y consultoría política. O sea, es grande la trayectoria en decir, por ejemplo, que la Camilo José Cela reconoce todo lo cursado por los estudiantes y en dos semanas le dan un título propio de especialista en gestión de gobierno. Y así vamos año tras año. El 2017 también marca un hito importante porque nosotros nos instalamos en lo que hoy es el edificio de la sede de posgrado de la universidad. También tenemos importantes intercambios de movilidad con la Universidad de Bologna, con la Universidad de Padua, Italia. Aparece nuestro primer grupo del doctorado en Derecho Público con énfasis en gobernabilidad, un programa que ahora está en proceso de acreditación. Y en 2018, por supuesto, celebramos la apertura de nuestra escuela de gobierno, ¿verdad? Y decirles a todos de que posgrado hoy cuenta con más de 4.500 egresados y de los cuales más de 2.500 ya han pasado por nuestra escuela de gobierno. O sea, eso es tan importante, Juan Carlos, porque si nos ponemos a pensar en la necesidad de imponer, de implementar, de exigir la formación e incursionarnos definitivamente en la meritocracia, podemos decir, sí, señores, más de 2.500 paraguayos ya han pasado por esa escuela de gobierno, ¿verdad? Y siguiendo y dando así como un resumen, en el 2019 no postulamos al programa Erasmus, fuimos seleccionados para la movilidad, docentes, estudiantes y directivos de la universidad, ¿verdad? Que ya tendríamos que implementarlo en abril del 2020 y por la pandemia no ha sido posible todavía, pero eso está pendiente. Y bueno, 2020 arrancamos, ¿verdad? Siempre creciendo, pero nos sorprende la pandemia, pero siempre decimos que la casa estaba bien preparada, la casa estaba lista como para hacer frente a esto, y eso es señal de que así lo pudimos hacer, ¿verdad? Tenemos programas como el doctorado en Ciencias Jurídicas, que hemos abierto tres cohortes el año pasado, tres cohortes este año, y seguimos en ese proceso de crecimiento. Y ahora en el 2021 pudimos volver a Madrid y hemos ido ahora en noviembre con 190 estudiantes del área de gobernabilidad y del área de empresariales. Así mismo, y bueno, esta avalancha de información no podría darse si es que no se hubiese construido pasito a pasito cada una de esas relaciones, que no son solamente relaciones interinstitucionales que se dan a nivel intergubernamental, por así decirlo, sino también con esas universidades que depositan su confianza en desarrollar una trayectoria con posgrado Universidad Columbia del Paraguay. Y usted lo mencionaba bien, mi querida doctora, España, Portugal, Colombia, Argentina, Estados Unidos también a través de la George Washington y las instituciones que han financiado. Y ahí tenemos que mencionar un hito muy importante con la escuela de gobierno, el hecho de que se haya destacado cada una de las cohortes de esta especialización en gobierno, gerencia política y gestión pública, con un reconocimiento muy importante, no solamente desde el punto de vista académico, sino que sobre todo por esa permanencia de los diferentes inscriptos que llegan, culminan su estudio y generan un aporte a las diferentes instituciones públicas de nuestro país, generando ese impacto que usted mismo acaba de mencionarlo, la instalación de la meritocracia, pero sobre todo que la academia se una a las necesidades de nuestras instituciones para así impactar en la población, mi querida doctora. Sí, sobre todo dar una referencia, y siempre decimos que tenemos un gran orgullo hacia nuestra escuela de gobierno, porque desde el 2017 los trabajos de investigación que vienen realizando nuestros estudiantes han sido premiados a nivel internacional, 2017, 2018, 2019, 2020, ahora en noviembre de vuelta, Andrés Vázquez recibe un premio por la napolitan Victor Atwood, de que nuevamente el trabajo de investigación realizado, en su caso a nivel de doctorado, fue premiado bajo el paraguas de la escuela de gobierno. Y así el trabajo de la especialización, trabajo de la maestría en asuntos públicos, que año tras año van sobresaliendo, y no solamente a nivel internacional, sino que son trabajos que se han llevado y se han puesto a la práctica. Es decir, el Congreso, recuerdo que los estudiantes de la especialización 2015 presentan un proyecto de legislar sin papeles, y ese proyecto luego se presenta en el 2017, se presenta al Congreso y hoy es una realidad. Y así, propuestas de modificación de leyes, de artículos, propuestas de modificaciones que hacen a la construcción en cuestiones sanitarias, en cuestiones de salud, son cosas que se vienen aplicando en la realidad, y eso es absolutamente el logro de esta escuela de gobierno. Por ejemplo, varias de las cárceles que están en el interior del país han sido reformados, han sido modificados su manera de organización, gracias a los trabajos de investigaciones que han realizado nuestros estudiantes, con un acompañamiento muy cercano, verás siempre, de la Dirección General de Postgrado. De hecho, una cuestión que podemos también resaltar es que estos tres programas en particular, desde el 2015, vienen siendo declarados de interés institucional por la Secretaría de la Función Pública, y hoy día, hoy ya con la ministra Cristina, todo el tiempo fomentando esa participación del funcionariado público, ¿verdad? Entonces, también hay una vinculación grande a nivel institucional local, y no solamente la Secretaría de la Función Pública, también la Secretaría de la Juventud, la Secretaría Técnica de Planificación, y varias otras instituciones que declaran de interés a estos programas, ¿verdad? Decimos escuela de gobierno, pero bajo ese paraguas están la maestría en Derecho Público, la maestría en Derecho Penal, Ciencias Jurídicas, Civil, y el doctorado en Derecho Público, el doctorado en Administración Pública, y el doctorado en Ciencias Jurídicas. Luego tenemos la escuela que hace al ámbito empresarial, donde están enfocados los programas que efectivamente tienen bases más orientadas al ámbito empresarial privado, por decirlo así, ¿verdad? Así mismo, y yo quiero recuperar esas palabras en las que usted, mi querida autora, menciona esos trabajos de investigación, es decir, esta unidad académica de la Universidad Columbia del Paraguay, aparte de forjar profesionales de primer nivel, porque el staff docente son un mix de profesionales, docentes paraguayos y también internacionales, pero mi énfasis lo quiero dar en este caso, en esa producción científica, una producción científica que está muy focalizada en los problemas y en la búsqueda de soluciones institucionales, y a través de las instituciones, en las diferentes poblaciones, que son objetivo de ministerios, secretarías de Estado, unidades autónomas y autárquicas, ya sea del gobierno central o del gobierno descentralizado, también la formación de consultores expertos en el área de gobierno. Es decir, el trabajo científico va unido a situaciones reales que viven los estudiantes hoy egresados y que se transforman en nuevas soluciones, en soluciones creativas. Y algo que me gustaría también que usted comente un poco más para aquellos que quizá todavía no hayan escuchado mucho de posgrado de Colombia, es esa comunidad que se genera, porque en las aulas de posgrado colombianos mezclamos economistas, contadores, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros. Entonces, hay algo que se genera, así que quiero que le cuente usted a la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay, esa sinergia que se genera ahí. Sí. Bueno, empezando por el ámbito de la investigación, nosotros tenemos una tasa de egreso bastante elevado, más del 97%, y a eso apuntamos, y a eso es también nuestro sello característico y distintivo, para eso ponemos cantidad de tutores a disposición absoluta de todos los estudiantes, sin costo alguno, porque eso hay que mencionarlo, ¿verdad? Apuntamos a que nuestras investigaciones no sean teóricas, sino que tengan sí un soporte teórico, como cualquier investigación, pero que apunte a la formalización, que apunten sobre todo a poder reorientar la organización en donde están y que les sirva como un instrumento válido para aplicar esa investigación, ¿verdad? O muchos de los casos son formalizar un proceso que están dentro de las instituciones y que lo llevan al día, pero no está formalizado. Entonces, eso es lo que buscamos en nuestras investigaciones. Realmente se crea, como decía Juan Carlos, una sinergia en la gran comunidad, por la multiplicidad muchas veces también de formaciones bases que vienen nuestros estudiantes, y trabajamos mucho en el eje de la persona. Nuestro logro fundamental es la gente en primer lugar, y queremos que quienes estén en las salas de clase realmente se sientan a gusto, se sientan como una familia y lo fomentamos de esa manera. Y aquí sí quiero resaltar el hecho de SOS Colombia Solidaria, que no solamente es apuntar a hacer donativos o apuntar a hacer determinadas cuestiones que hacen fuera de la institución. Muchas veces me escriben y me dicen, Dire, necesitamos sangre para el papá de fulano de tal. De inmediato, nuestro equipo sacan un flyer, pasamos en todos los grupos, o se necesitan aparatos, se necesitan esto. O sea, no solamente es una cuestión de lo académico, sino que también trabajar en lo humano, en la persona, y realmente eso hace que cada vez más se genere una unión entre todos. Y así son múltiples ejemplos. En el 2015, una inundación donde los alumnos dicen, ¿qué hacemos en poco tiempo? Empieza como una actividad de SOS Colombia Solidaria, y toda la comunidad externa se une a eso. Empresas que han aportado, que han apoyado con remedios, con productos, y así vamos, ¿verdad? Hasta el Día del Niño, cuando estuvimos en la pandemia, y bueno, fue un poco el grupo donde estuviste también, Juan Carlos, trabajando en eso de llevar a 11 comedores, llevar víveres, estar, compartir, cocinar con ellos, ¿verdad? Y lo último que habíamos hecho en abril de este año fue comprar los equipos Homebook, que son esos de respiradores artificiales, y lo bueno es que la dirección dice, vamos a hacer esto. Surge una idea de parte de los alumnos, y lo que hacemos desde la dirección es apoyar, y mi lema es siempre ser el ejemplo, o sea, y estar presente. De qué vale de que yo aplauda una actividad y que nunca aparezca, al contrario, soy la primera en estar, la primera en fomentar, la primera en acompañar, porque debe ser. Tenemos que enseñar con el ejemplo y estar presente como personas que estamos liderando un equipo de seres humanos. Así mismo, y esta época, mi querida directora, es propicio porque tenemos que contar una anécdota linda que la hemos escuchado varias veces, pero nos lleva hasta las lágrimas, pero de la emoción. Aquel momento en que los estudiantes de la Escuela de Gobierno se juntaron más o menos en esta fecha, cerca de la Navidad, el Año Nuevo, para llevar un pequeño detalle, un presente, creo que era la zona de Oliva, Alverde y compañía, no me acuerdo muy bien. Sí, en el 2015, Juan Carlos, nosotros recuerdo que una inundación muy grande, sí, y empezamos una campaña que el 26 de diciembre lo hicimos hasta el Año Nuevo, íbamos a entregar el 1 de enero, porque sí estuvimos a las 8 de la mañana, 1 de enero, entregando un puerto falcón, recorriendo en canoas, pero en medio de eso, el 31, ese 31 de antes, a las 10 de la noche empiezan a pasar fotos, después ya eran 10 y media, eran 11 menos 20, estaban ellos en esa misma zona, estos estudiantes de gobernabilidad, hicieron, recuerdo bien, 500 paquetes de cenas entregando. Entonces, yo aplaudí y les decía, chicos, falta menos de una hora para recibir el Año Nuevo, por favor, vayan a sus casas, y muchos de ellos pasaron, recibieron ese Año Nuevo con la ropa con que estaban, porque ya no tuvieron tiempo de, esas son cuestiones que uno dice, Dios mío, ¿cómo son nuestros estudiantes? Y al día siguiente, muchos habrán amanecido bailando, recibiendo el Año Nuevo, pero a las 8 de la mañana, todos estuvimos, Mariano Roca Alonso, rumbo a Puerto Falcón. Entonces, son cosas así que se van. Y probablemente, doctora, con el mejor vestido, que es el vestido de la solidaridad, con el vestido del corazón abierto, con el vestido de, aquí estoy para ayudarte, compatriota, no tendré mucho, pero es lo que tengo y lo comparto contigo, y tenemos que irnos a una breve pausa, pero estas emociones que ya surgen en este último capítulo de Herramientas para Crecer Universitarios al Servicio de la Comunidad. Muy buenas tardes, te saluda el profesor Juan Carlos Oroja Chamorro, Somos Herramientas para Crecer, transmitimos desde la ciudad de Villarrica, República del Govira, hoy celebrando 10 años de vida institucional de posgrado Universidad Columbia del Paraguay, en muy grata compañía, la doctora Estela González de Rojas. Muy buenas tardes nuevamente. Esta tarde es maravillosa, esta tarde estamos compartiendo emociones, estamos celebrando 10 años de vida institucional, estamos celebrando también nuestra última emisión aquí en Radio Nacional del Paraguay, todos muy contentos, y estábamos hablando de ese vestido que lucen los estudiantes de la Escuela de Gobierno de Posgrado Columbia, ese vestido de solidaridad, de no solamente estar en un aula con aire acondicionado y con profesores internacionales, sino es cuando yo, qué sé yo, traigo un pan dulce, una sidra, o aquello que tengo en mi casa para compartir, y me subo con otros compañeros a llevar a aquel que más necesita. Esa es la característica, aparte de ser profesionales de diferentes instituciones, esa es la característica que probablemente distingue a esa persona que pasa por la Escuela de Gobierno, mi querida directora. Sí, te escuchaba, Juan Carlos, y me viene a la cabeza también otro año, que es el 2019, de vuelta estuvimos con inundaciones, hicimos todo un proceso, y siempre son en una semana, porque los alumnos, impresionante cómo se movilizan, se moviliza toda la comunidad, rector, presidente, o sea, es una manera, y nuestra manera de gestionar es de puertas abiertas siempre. Entonces, recuerdo que fuimos rumbo a Oliva, y teníamos que pasar a varias comunidades, entonces le digo a los estudiantes, cuidado, por favor, no se suban en las lanchas, es peligroso, tengan, o sea, tómense las precauciones. Bueno, llegamos allá, la primera que se subió en la lancha fui yo, ¿verdad? Entonces, porque no sé, o sea, era una cuestión, y rescato esto, porque imagínense, pasamos a una de las islas, y el paraguayo se destaca por esa solidaridad, o sea, llegamos a las casas donde tenían una camita tan pequeña, nos esperaban con tortilla, a lo mejor era lo único que tenían, nos invitaron si queríamos quedarnos a dormir, y yo miraba, y tenían una cama, y estaban entre cinco o seis, y nosotros éramos una multitud, o sea, realmente esa solidaridad del paraguayo se ve reflejado, paraguayo se ve reflejado en todas partes, ¿verdad? Y siempre es esa satisfacción de poder servir a los compatriotas, lo mismo sucedió cuando ocurrió el tema este del ex vicepresidente, recordarás ese episodio, en donde los exigían que se llevara ciertos alimentos a los indígenas, a vivir, que ellos no aceptaron, posgrado Colombia fue, o la Universidad de Colombia en general, fue la única institución, o sea, la única universidad que se unió a todos los colegios, y recordarás todo ese proceso de llevar, de estar, de acompañar, o sea, realmente cuando se proyecta cualquier tipo de actividad, todos, todos, todos se involucran, ¿verdad? Se involucran, y de vuelta me voy para atrás, pero creo que vale la pena, ese mismo grupo, el 2015, después de todo ese año nuevo, hacen una actividad muy grande en el Bañado Sur, en el Día del Niño, y los estudiantes vestidos de payaso, vestidos, compartieron esa, todo ese día, llevando caramelos, golosinas, jugando con los niños, o sea, realmente es, pareciera ser una historia, pero realmente es una realidad, que uno empieza a hacer una retroflexión, ¿qué fue lo que hicimos desde tal año? Y hay tanto por contar, y tantas anécdotas por, por compartir, por compartir, por mencionar, y no, no es que solamente se le ayuda al estudiante, y doy de vuelta el ejemplo, de nación de sangre, del papá, para el hermano, la hermana, la tía, o sea, cuando alguien dice, dire, podemos hacer esto, pero al minuto se hace, ¿verdad? Y se acompaña ese, ese proceso, y sabemos que en menos de una hora, la cantidad de sangre que se necesita, está ahí, y es una respuesta inmediata, ¿verdad? Así mismo, y como lo mencionaba la directora de posgrado, Colombia, no solamente la formación de profesionales, no solamente el trabajo científico que va unido a la acción para resolver problemas, sino esto que acaba de mencionar también, que entre los académicos denominamos la extensión universitaria, que es esa presencia extramuros, y ya quería yo encontrar seguramente algún símil más acertado, pero nuestros compañeros, los estudiantes, se quitan el traje, seguramente se quitan la corbata, o los uniformes lindos, salen de sus oficinas, y van a vestirse de esa realidad que se vive en nuestro país, y que al volver a sus oficinas, porque ese es probablemente el trabajo que tienen que cumplir en las instituciones públicas, vuelven con una sensibilidad diferente. Y otra cosa, mi querida directora, que yo creo que vale la pena mencionar, que si bien es cierto, cuando estamos en las aulas, está muy bien marcado el rol del estudiante, el rol del profesor o profesora, y el rol de la directora, pero cuando salimos de las aulas, hay una simbiosis, en donde en estas mismas actividades de solidaridad, estamos arrimando el hombro todos, los profesores, las profesoras, los directivos, los funcionarios de la institución, y por supuesto también los estudiantes, que desde sus diferentes realidades, están acompañando, y esto hay que decirlo, acompañan con dinero, acompañan con donaciones, acompañan con oraciones, acompañan con fuerza, y la gente que tiene esa posibilidad, que se va a hacer este servicio. Es más, yo tengo a nuestros compañeros que están en el Perú, que están en Estados Unidos, en España, no ven la hora de sumarse a alguna de estas actividades, porque ahí está esa comunidad que vivimos aquí en Postgrado Colombia, y en la que tengo necesariamente que incluirme en mi rol de estudiante, en otro momento de profesor, pero sobre todo ese espíritu de familia, que se ha forjado bajo tu dirección, y acá voy a hablar yo, porque probablemente vos no lo vas a mencionar, le decía yo fuera de cámaras y de micrófonos, a la directora Estela González de Rojas, que ella tiene una formación muy amplia en management, management es la gestión de las organizaciones, y la cultura organizacional que ella ha instalado a lo largo de estos años, se vive en cada uno de los rincones, esa cultura organizacional no solamente que se ve reflejada en la pulcritud de cada una de las instituciones, o en la presentación que tienen los mismos colaboradores, funcionarios, administrativos y académicos de la institución, sino en el aire que se respira, porque cuando ella tiene que marcar las pautas, porque le digo, tigresa es poco cuando la vemos sentada en una mesa examinadora, es bravísima, así es que es mamá guasú, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista científico, no le perdona nada a nadie, pero cuando tiene que balancear las necesidades del estudiante, porque los estudiantes muchas veces venimos con las emociones a flor de piel, de que queremos defender, queremos estudiar más, bueno, algunos no sé si queremos estudiar más, pero la mayoría quiere progresar, entonces ella lo administra con una magia que se vive en cada uno de los integrantes de esta institución a la que llamamos posgrado Colombia, no sé si me equivoco, me equivoco directora, igual estoy, puede que parezca que estoy exagerando, no es el caso, le digo que si ustedes le preguntan a un profesor, a un estudiante, a un egresado, muy probablemente les van a hablar de la magia de posgrado Colombia. Doctora, ¿podés hablar ahora? Bueno, muchas gracias por su consejo, Juan Carlos, realmente, tal cual como mencionas, vamos formando una gran familia, me gusta mucho que los estudiantes puedan ocupar grandes espacios, y uno de esos espacios sea la docencia, y que puedan estar en la casa de estudio, muy orgullosa de que todo, casi todo, o el 99% hoy de nuestros tutores, son egresados de nuestra casa de estudio, y son personas maravillosas que tienen muy bien puesta la camiseta, muchos de ellos en el rol de coordinador, de director, ¿verdad? Y yo siempre digo de que si, y lo digo así, verá, si un Juan Carlos Rojas Chamorro mañana puede ocupar mi puesto, es señal de que hice bien mi trabajo, y hice ese proceso de formación natural de las personas, y no verles como un rival de que Juan Carlos pueda ocupar mi puesto, al contrario, al contrario, las personas van, las instituciones quedan, y lo mejor que podemos hacer es formar a nuestros sucesores, ¿verdad? Y también ser muy respetuosa de los pensamientos, y respetuosa de las propuestas de las personas, o sea, cuando propongo, o cuando alguien propone, hace una propuesta, yo llevo sí al consejo, pero siempre con nombre y apellido, porque yo digo que hay que respetar ese proceso, y sobre todo esa intelectualidad de las personas en proyectarse dentro de un programa, que si yo no respetara eso, no es sostenible en el tiempo, entonces quiero que todos tengan su espacio, y todos sepan que un Juan Carlos Chamorro presentó algo, que un Derlis Cabrera, por dar algún nombre, Leticia Sanabria, pudo presentar algo, y que llegó con su nombre y con su apellido al consejo. Entonces, así gestionamos. Así mismo, y siguiendo con esta conversación de las trayectorias, seguramente la gente ya ha estado googleando dónde está Postgrado Columbre, yo les digo, se van a infoxicar porque es tan intensa la información que hay, ya sea en el Facebook, en el Twitter, en la página web, que yo identifico como cuatro grandes trayectorias de formación, porque no es que yo hago un cursito y ahí se acabó todo. O sea, la experiencia que yo tengo de especialización, maestría, hoy doctorado, es algo que se da de una manera integral en Postgrado Colombia. Y yo puedo ver una trayectoria desde el punto de vista del derecho, una trayectoria desde el punto de vista de la gestión de organizaciones, una trayectoria desde el punto de vista de la educación, pero algo tan necesario, no solo en Paraguay, sino en el mundo, es que Postgrado Colombia está incursionando también en el área de la innovación tecnológica y organizacional, algo que necesitan todas nuestras instituciones y sobre todo las empresas en nuestro país, directora. Sí, y sobre todo hablando de innovación, cuando iniciamos en marzo la pandemia, el cierre general, el llamado de esta dirección fue inmediato a los coordinadores y a los superiores, y decir, bueno, nosotros ya veníamos desde el 2016 trabajando en lo que son las plataformas Moodle, en lo que son las cuestiones más de herramientas virtuales, y sí destacar eso, que el consejo no escatimó absolutamente nada en poner a los mejores, ya prontamente se compraron las salas Zoom que eran necesarias, hemos contratado a un equipo externo en la parte tecnológica de acompañamiento, hemos fortalecido a nuestro equipo, y así hemos hecho muchas cosas hasta poner internet a cada una de nuestras secretarias en su casa, para que realmente cada uno tenga las herramientas y no diga, no, porque mi casa no funcionó, nadie, yo creo que nadie del equipo puede decir, no fui acompañada o no me dieron las herramientas para trabajar, ¿verdad? A todos se les dio una computadora, un corporativo, o sea, pequeñas cosas que hacen a, y bueno, y la acompañan en esos procesos, este, en la innovación, en tecnología e innovación en programas, seguimos creciendo, y hablando de innovación, también en el 2019 nos presentamos al CONACYT, y bueno, este, fuimos beneficiados con el programa potente de liderazgo, perdón, el diplomado en innovación empresarial, y lo llevamos adelante, eso terminó este año, o sea, apenas iniciamos la pandemia, CONACYT lanza una, una propuesta de presentar los videos institucionales, ¿verdad? De la pandemia, salimos, sacamos el primer premio, y realmente son cosas así que educamos nosotros con el ejemplo, fuimos creo que una de las primeras instituciones en hacer todo ese proceso que hace a los protocolos, en tener los protocolos establecidos, y bueno, eso es gracias también al maravilloso equipo que acompaña a la Dirección General de Postgrado, y bueno, acá uno de ustedes, docentes, estudiantes, y a toda la comunidad en general. Así mismo, y tenemos que contarle a la audiencia que este año también Postgrado Colombia sorprende a nivel nacional e internacional con el lanzamiento de su propia revista, una revista científica que va a ser un poco esa plataforma o esa vidriera donde estarán publicados los trabajos que son revisados por los profesionales, en el ámbito de la ciencia. ¿Es así, directora? Sí, bueno, nosotros lanzamos este año la revista, es una revista internacional, ¿verdad? Arbitraria de contenido académico, científico y técnico, que es RIC, o sea, es la revista internacional en gobernabilidad, y también hemos lanzado la revista internacional para el ámbito empresarial, o sea, realmente ya nuestras dos escuelas cuentan con sus propias revistas, es una revista indexada, es una revista a nivel internacional, en donde estamos teniendo la participación con artículos de varios profesionales internacionales, que han valorado muy fuertemente el enfoque y la orientación de ambas revistas. Entonces, con eso cerramos todo lo que es docencia, investigación y extensión. A mí me genera duda eso de cerramos, yo creo que vamos abriendo todas esas puertas, es un círculo virtuoso que se va orientando, yo creo, a todos esos espacios que ameritan esa intervención de la academia, y este ejemplo no lo tenemos en Harvard, no lo tenemos seguramente en Cambridge, lo tenemos en Paraguay, lo tenemos en Asunción, la sede principal de Pogrado Colombia, pero hay que decirlo, que Pogrado Colombia nos limita a Asunción, porque hay presencia a través de sus estudiantes, en Encarnación, en Coronel Oviedo, y otras ciudades que completan esto que llamamos un círculo virtuoso, un círculo que va orientando a los profesionales hacia la meritocracia, directora. Totalmente, y una anécdota, la semana pasada justamente participé en una cena, una embajada, y uno de los, estaba un estudiante, ¿verdad?, que está en el congreso, y me dice, Tiren, ¿no te pusiste a pintar el mapa del Paraguay? Y yo, me quedé, yo le digo, ¿cómo Lucas? Le digo, sí, porque si te sentás y pintás los egresados, ¿dónde están tus egresados? Vas a ver que todo el Paraguay va a estar pintado de Pogrado Colombia, y no lo pensé en ese momento, yo me reí, pero me trabajó dos días entero, y dije, me tengo que sentar a, y también decirte, o sea, llegué a contabilizar 53 egresados nuestros, ocupando puestos de, en estas elecciones municipales, sean de concejales o como intendentes, ¿verdad?, y 53 en total, pero yo creo que son más porque hay varios concejales en otras ciudades, y esta, o sea, es decir, de norte a sur, este y oeste, estamos presentes, y sí, esta pandemia nos permitió, eh, trabajar con, eh, los estudiantes, sobre todo de la Cancillería, que están fuera del país, y fue el momento propicio para que, un estudiante, eh, que está en Taiwán, otro que está en Canadá, Nueva York, eh, o sea, en varios países, España, Francia, Italia, y están cursando distintos programas, porque bueno, gracias a la virtualidad, lo pueden hacer. Y acá yo voy a tener que descubrir el corazón también, porque un compañero del doctorado, que estaba, o que está, creo que ahora mismo en, en Seúl, Corea, ha defendido hace unos días, su tesis doctoral, y, y son las cosas que pasan, de, de esa trayectoria, en la que muchos, de los que hemos egresado, de alguna oferta académica, de posgrado Colombia, hemos repetido, y con toda certeza, volveremos a estudiar, esto es algo, que no acaba nunca, hay un reciclaje permanente, de los que pasamos por estas aulas, eh, mi querida doctora, tengo que, obligadamente, en esta ocasión tan especial, preguntarte, ¿qué nos espera, el 2022, en posgrado Colombia? Bueno, nos esperan, eh, varias alianzas, este, que, que están en proceso, eh, aparte de las alianzas, con instituciones educativas, ¿verdad? Nos espera un PhD, en Italia, Bolonia, eh, nos espera, eh, varias, varias, eh, varias uniones, sobre todo con editoriales internacionales, eh, una en Miami, nos espera Washington, eh, realmente hay, hay, hay varias cuestiones, y nos, también, eh, vamos a estar lanzando nuestro, nuestro postdoctorado, ¿verdad? Ya seguramente entre febrero, eh, febrero y marzo. Y, eh, bueno, ir acrecentando, ir fortaleciendo nuestra escuela de gobierno, nuestra escuela de negocios, ¿verdad? Para, eh, bueno, poder, ser parte importante en la formación de, de nuestros jóvenes. Así mismo, esa, esa formación para el año 2022, eh, supongamos que, vamos a volver de alguna manera a cierta normalidad, eh, volverá plenamente a lo presencial, o se va a mantener también esta oferta virtual de posgrado Colombia? Eso está todavía ahí, eh, vamos a ver qué pasa. Y, bueno, el CONEX había sacado una, eh, de vuelta a una, este, una resolución, ¿verdad? En donde hasta diciembre 2022 se sigue todavía con la cuestión, eh, mixta con, con herramientas, este, digitales, ¿verdad? Eh, vamos a ver en principio, si queremos nosotros quienes han iniciado los programas, eh, en el 2021 o 2020 vamos a seguir, si es que ya fuera 100% presencial, tenemos que hacerlo mixto, ¿verdad? Porque, eh, tal cual, tenemos a, a muchísimos estudiantes fuera del país, y le hemos prometido de que lo haríamos presencial y al mismo tiempo, las clases serán de manera mixta, ¿verdad? Eh, y bueno, eh, las cosas, eh, vamos siempre muy atentos a los avances, a los, a los requerimientos del MEC, del CONEX, ¿verdad? Pero tomar así como una cuestión, eh, decir, vamos a ir totalmente virtual o totalmente presencial todavía, está eso en, en verse como siguen las cuestiones, las cuestiones sanitarias, ¿verdad? Pero en principio hoy definido es, si es que, eh, sistema mixto. Y utilizando las palabras de Lucas, yo digo que esa bandera de posgrado Colombia, esa bandera verde, amarilla y blanca, seguramente se puede instalar en, eh, Canadá, en Estados Unidos, en, en Perú, en Argentina, en Corea, en España, Francia, Taiwán, eh, y en muchos otros lugares que seguramente ahora no, no lo sabemos. Mi querida doctora Estela González de Rojas, ¿cuál es tu mensaje en esta, en este capítulo final de herramientas para crecer, para la gran audiencia de Radio Nacional del Paraguay? Eh, eh, decirle a, a los jóvenes que, que no se conformen con el menos, sigan, eh, fortaleciendo su formación, eh, académica, muy importante, la práctica acompaña a la base científica, teórica, así es que, no, no, siempre busquen, eh, lo más, siempre busquen ser mejores, siempre busquen ser los primeros, busquen ser diferentes, eh, a los demás, no hagan siempre las mismas cosas, sino que hay que innovar, y hay que ser diferentes, y sobresalir, que, bueno, que para eso, eh, somos los paraguayos brillantes, en, en poder ir construyendo un mundo, y un país mejor. Gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, será hasta cualquier ocasión. Un abrazo muy grande desde Villarrica, República del Paraguay. Gracias. 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 Gracias.